Luego de la salida de Salomón Názar de la dirección técnica de los lobos de la UPN-FM, la directiva de la manada estaba a la espera de confirmar el sustituto ya lo han encontrado. El nuevo timonel de los universitarios es Raúl Cáceres, un viejo conocido en la Liga Nacional y quien toma su nuevo reto en el balompié hondureño. Cáceres recientemente terminó su reunión con los directivos de la UPN-FM, donde aún no se dejó claro el tiempo por el cual estaría ligado a la institución, ya que tendrá en las próximas horas una charla con los dirigentes. El futuro de Mario Martínez y Alans Vargas ya se definió. Tras una reunión con los dirigentes, ambos futbolistas no continuarán vistiendo los colores del Real España. Mario se quedó sin contrato al finalizar el torneo Clausura 2021. La dirigencia catedrática le ofreció la renovación de una rebaja salarial y este no lo aceptó. Alans tiene contrato con los catedráticos hasta el 2021, por lo que se marchará a préstamo. Las negociaciones con el zurdo estaban avanzadas, pero aparecer vistiendo la camisa de maratón veteranos en un partido disputado en el estadio Morazán le pasó factura a ambos jugadores. En el deporte internacional, a sus 35 años, el zaguero central Sergio Ramos podría vivir su primera aventura fuera de Madrid, donde pasó 16 temporadas. Y es que la cadena COPE publicó que Ramos reunió a tres de sus ahora excompañeros y les confesó que su futuro está en Francia con el PSG, aceptando la propuesta que tenía del equipo galo. El futbolista tenía sobre la mesa pocas opciones. En Inglaterra informaban que tanto Manchester United y City no les cerraban las puertas, pero con el paso de los días la opción fue cogiendo más fuerza y es la de recalar al conjunto parisino, donde le esperaría Neymar y Mbappé.